La presentación que preparamos es para contarles lo que fue el año que se centró principalmente en la organización del TECNAP, nos desbordó y arrancamos con las reuniones que fueron unas cuantas, 15 en total pero cuando nos pusieron como objetivo armar el TECNAP realmente nos asombró completamente con lo cual las reuniones que veníamos realizando en los años anteriores perdieron un poquito el ritmo nos poníamos cada 15 días y eso se dibujó un poquito Para el año que viene, arranco con la presentación Para el año que viene vamos a organizarnos un poquito en el sentido de atacar ciertos trabajos particulares por ejemplo el de geocodificar direcciones o sea vamos a armar grupos de trabajo como para sacarle mayor el jugo así que eso vamos a trabajarlo a partir de marzo con esos lineamientos no vamos a dejar de hacer las reuniones quincenales pero sí vamos a convocar aquellas voluntarias que quieran dedicarse a ciertas tareas específicas como el caso que les acabo de mencionar y poder organizarnos y avanzar en ciertos productos que van a ser, quizás son necesarios porque el tema de meter una dirección domiciliaria que dura un punto en un mapa lo necesitan varias, varios organismos y eso es un servicio, un web service que todavía no está desarrollado eso que él contó no lo charlamos todavía con la comunidad entonces la comunidad por acá creemos que van a estar de acuerdo porque ya el año pasado nos pasaba que veníamos todos a las reuniones y no a todos, a todos nos interesaba trabajar lo mismo que es un poco lo que fue pasando cuando está creciendo la historia de datos con las más comunidades así que tratar de trabajar más en un grupo focal nos parece que va a ser más interactivo pero igual tenemos todavía pendiente toda la planificación la primera parte es una estadística de resumen de espacio donde hubo 14 reuniones con 51 participantes y 23 organismos que están listados ahí esto es algo bastante dinámico cuando cambia año a año se van sumando van dejando, no quiere decir que dejan sino simplemente vamos rotando pero la comunidad se va ganando este año participaron 23 organismos con 51 personas esta es nuestra pantalla de servidores SIC tenemos un catálogo donde se van sumando nodos SIC que son nodos provinciales donde se publica la información fuente auténtica de los organismos y este tema de compartir la información se traduce en estos servidores actualmente hay 14 nodos y hay 17 organismos de fuente auténtica que tienen información publicada en estos 14 nodos SIC y acá se ve materializado el tema de compartir porque no es compartir, le doy un pendrive y copiado sino es que publico la información en el señor SIC y acceder a través de internet para el caso del Tecnab fue una prueba de fuego porque estábamos hablando de tecnología y de conectividad y de capas que te comparto pero resulta que había 200 personas accediendo a las capas y en el mismo tiempo o sea que fue una prueba tecnológica para ver si realmente respondía la posibilidad de descargar en una nodos porque iban con nodos a las tecnadas descargar la fuente y poder trabajarla bueno pasamos la prueba medianamente la pasamos o sea teniendo ciertos recabos de por ejemplo no descargar toda la base de datos sino descargar una cierta área trabajamos sobre añelos con la cual enfocábamos la descarga de datos sobre añelos medianamente pasamos o sea pasamos la prueba al pasar que en algún momento se trababa internet y medio como que en un lado o sea hoy tenemos catorce nodos que se sumaban estos cuatro entre ellos está que es una agencia intercubiccional y esto es una muy buena factura porque debemos ser Neuken y empezamos a ser regionales se han bienvenido a la regionalización porque las provincias no se cortan y los programas terminan en las fronteras esto pasa en las fronteras entonces es muy buena la posibilidad de esta experiencia de regionalizar incorporamos un servidor de imágenes en ese servidor de imágenes en general nos dio el modelo de elevación digital de toda la provincia a 45 metros de píxel en la resolución de píxel nos dieron nos hicimos algunas muestras con vuelos de drones sobre la zona de hielo y la idea es ir cargando en ese servidor de imágenes este todo tipo de imágenes danser spot que sirvan de de fuente auténtica para los trabajos que se hagan en la provincia los últimos dos que aún no están operativos pero es el ciclo de educación que están las escuelas y que van a trabajar de educación a nivel provincial y el ciclo de producción no de producción este es muy revito está aún no operativo es decir la educación es un o sea nosotros en general usamos sombra libre usamos el ocle feo y el de educación está anotado se funcionó o sea que es una experiencia nueva para nosotros trabajar sobre el de educación porque la voz tiene nuestra dinámica pero bueno es que un desafío que para él bueno esto es un avance claro esto es digamos nuestra piedra fundacional cuando arrancamos en el 2013 son tres documentos principalmente el primero donde se hizo un relevamiento Florencia hizo un relevamiento entre los organismos este consultando que información GIF necesitaba y que información GIF producía de ese informe de reglamento surgió este primer documento y ese documento se estandarizó para que pudiera entenderse a nivel nacional qué significa eso que las capas petróleo se llaman hidrocarburos porque a nivel nación todas las provincias se llaman la capa de los pozos petróleos se llaman hidrocarburos para dar un ejemplo o sea tratamos no lo que tratamos nos hemos sumado al proyecto nacional IREGA para poder estandarizar las distintas capas que utilizamos a nivel provincial para que se pueda dar la mano a nivel nacional tanto en nombre de capas como en simbología como en estructura de datos porque IREGA eso es lo que propone IREGA la siguiente en la diapositiva vamos a hablar un poquito de cómo fuimos interactuando con IREGA y cuál es el camino que estamos siguiendo ahí después tenemos ya catalogados más de 50 metadatos que están todos publicados en el catálogo no sé si en esta presentación lo vamos a agregar el link del catálogo por ahí para las personas más nuevas que puedan entrar pero estos avances tienen que ver con normalizar cosas esta primer parte es el link del catálogo claro bien son tres avances muy importantes que se lograron que van a seguir trabajando porque creo que en esta data no es algo que tenga fecha como se genera cada vez más que se trabaja bueno como hablamos de IREGA este año se participó de dos reuniones una en mayo que fue IREGA en Mendoza y ahí bueno no es que estadística y censo que están Silvina que han estado participando del grupo de trabajo IREGA durante la idea con el grupo de Metadatos este año se continuó con esa participación y se entregó ciertos trabajos que estamos haciendo a nivel provincial los entregamos para que se incluyeran a nivel nacional con lo cual echamos los brazos con IREGA la segunda reunión fue hace muy poquito fue en Buenos Aires donde ya llevamos propuestas o pedidos que nos incorporen ciertos estándares al estándar nacional un estándar muy importante que surge muy importante que queríamos que lo incorporaran pero que no lo pudimos incorporar fue la Todavía Todavía de la integrabilidad el catálogo de objetos espaciales se utiliza para vincular la información alfanumérica con la geográfica el catálogo para que pueda digamos ejercer el vínculo entre ambos mundos el gráfico y el catálogo tiene que tener cierta información vinculante por ejemplo el nombre de la capa y dos campos clave que son el clave geocódigo y el clave de ningún campo descriptivo esos dos o tres pedazos de información lo estábamos incorporando en el catálogo en una forma no estándar y llegamos a la propuesta para pedir si lo podían estandarizar bueno no nos dieron la respuesta inmediata o sea que vamos a seguir operando como estamos el día de hoy usando un campo información un campo este un campo información complementaria este la segunda propuesta la llevamos pidiendo a pedido de la IC para catalogar los objetos espaciales con lo cual empezamos a digamos entrar al mundo nación por decirlo de alguna forma ya estamos insertos en este grupo de trabajo a nivel nación bien siempre en el ámbito nacional o sea participando desde del ámbito nacional que están existiendo todos estas son una actividad digamos de las que participamos este año la primera la de arriba de todo la de negocio participamos de la formada sí con Río Negro no vino a Claudia pero habíamos invitado a la coordinadora digamos de la IRE de Río Negro trabajamos con Claudia o sea nos comunicamos incluso hubiera reuniones de comunidad bueno y fue muy bueno poder participar porque era una capacitación que daba de la nación a nivel provincia así que nos pudimos integrarnos con Río Negro en esta capacitación bueno el segundo de los trabajos que están listados ahí fue nuestro gran trabajo del año que fue la TENMAT y ahí bueno hay un link en donde se pueden ver las presentaciones y todo no todo lo que sucedió pero mucho de lo que sucedió está documentado eso es algo muy bueno yo les decía recién esto de poder grabar digamos las cosas que vamos charlando y comentando está muy bueno porque después eso nos permite y nos ayuda a poder contándole cosas a nosotros ¿no? le podemos mandar links o digamos o reproducir cosas hay una hay bueno hay varias charlas que son interesantes hay una que es muy interesante yo la recomiendo porque es la de Meritch del día número 2 si bien esta persona en la TENMAT habló particularmente digamos del gerenciamiento de la CIDE que es algo bastante técnico y bastante muy aplicado al campo de los geográficos me parece que es muy válido todo lo que él fue relatando y contando en cuanto a eso de compartir datos y de hacer las cosas uno y no y porque es más fácil que pedirse al otro pero bueno eso es muy bueno yo quiero decirlo a todos eh bueno como dijo Eric la TENMAT nos dejó fin en el día recién ahora volvemos a estar a su horreiro bueno eh luego bueno la TENMAT tuvieron eh pudimos organizar talleres la mañana era de presentaciones y la tarde era de talleres como esos talleres los organizamos las mismas personas de la comunidad eh no participamos todos de todas entonces nos volvimos a repetir en el mes de octubre y noviembre eh nos volvimos a juntar para hacer el taller básico y el taller avanzado bueno y después esto lo dejamos esta pertenece a la diapositiva siguiente pero lo vamos a adelante dentro de la TENMAT se produjo la relación con la Universidad se produjo digamos fue invitada una referente de la Universidad Nacional de General Sarmiento una geógrafa Marina Miráquez que vino a exponer sobre la capacitación virtual a distancia que creó la Universidad Nacional de General Sarmiento y en esa misma charla lo miró el ingeniero Lafitte y dijo nosotros vamos a hacer un acuerdo con ustedes con la provincia de Neuquén con la cual el ingeniero Lafitte se quedó allí tomó el guante y devolvió el guante diciendo vamos a capacitar porque nuestra secretaria está encargada de hacer la capacitación a nivel provincial con ese primero ida y vuelta este surgió entonces a continuación un marco acuerdo que se entregó a la dirección de capacitación de la provincia y empezaron a esbozarse los primeros las primeras líneas para este marco acuerdo estamos en ese momento en este momento estamos en esas en esas definiciones lo que queríamos adelantar un poquito queríamos adelantar teniendo en cuenta que eso se está en proceso de firma queríamos adelantar el contenido de lo que va a ser la capacitación durante el año que viene lo que va a ser si completamos los pasos previos de la firma de la provincia del acuerdo y después conseguir el financiamiento para esta capacitación es una capacitación a distancia que dura 8 meses donde intervienen este un equipo de tutores desde el lado de las lecciones de financiamiento y un equipo de apoyo desde el lado de Neuquén la diplomatura viene con al completarse la diplomatura la universidad entrega un título oficial este hay unos ciertos requisitos a cumplir para poder cursar la diplomatura entonces lo que le vamos a pedir ahora de forma informal es que a quien que esté interesado que nos mande un mail como para poder tener una idea de la cantidad de personas que quisieran hacer esa diplomatica les voy a pasar a ver si me permiten digamos los títulos los módulos como para el que tenga una idea son 6 módulos el primer módulo es un módulo de introducción al aprendizaje en los entornos virtuales como utilizar la plataforma de educación el segundo módulo es la introducción a la cartografía de sensores remotos y sistemas de información geográfica el tercer módulo introducción a los programas de sistemas de información geográfica el módulo 4 informática aplicada a los sistemas de información geográfica el módulo 5 construcción de bases de datos geográficas y el último módulo principios de la cartografía temática de eso va a consistir la diplomatura y los requisitos para poder hacerla es tener secundario completo hay que presentar el título de secundario completo certificado y un documento donde dice nosotros necesitamos juntar toda esa documentación para enviar a la facultad a la universidad para que se puedan ir abriendo los los vacantes eso va a llevar tiempo no podemos empezar en marzo para juntar los papeles y no empezar en agosto tenemos que empezar en marzo para terminar en noviembre por eso este anticipo aún no habiendo firmado el acuerdo como para ir preparándose y no demorar en el tiempo la diplomatura bueno ahora sí todo va a pasar los logros de la temporada lo que quedó de todo lo que respiramos tres días sin comer bien logramos 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 la integración del trabajo provincial con Ibera bueno fue muy importante porque nosotros estábamos muy nerviosos y es verdad que tres días antes comí poco porque nosotros teníamos o teníamos un gran desafío digamos mostrarle a la gente que está trabajando en Ibera de Nación que cuál era el trabajo que nosotros teníamos y estábamos adelante acá en aquel y bueno y conversarlo creo que fue un fondo éxito a las personas que vinieron siguieron y siguen digamos eso que decía Erick bueno que después fue a la rueda de medición de trabajo seguimos participando con ellos e interactuando en distintos trabajos que se están haciendo a nivel nacional así que no sé si los convencimos de todos pero por lo menos estamos en la vía de trabajar así que eso es genial la verdad es que se fueron muy sorprendidos digamos de la forma de trabajo que teníamos y de la cantidad de personas que aportaban digamos en distintos lugares sino con un modelo de integrabilidad digamos no con una una oficina armada digamos para trabajar en eso sino con personas de distintos lugares que aportan a un mismo proyecto bien presentamos ahí como gran novedad el concepto del mapa de control la integración al panomérico si si Carlos va a mostrar digamos su integración al tablero esto no es un mérito digamos solo de la comunidad para eso trabaja un montón de gente que no solo de la comunidad si desde la comunidad nosotros nos esforzamos y trabajamos en mejorar y en poner a disposición los servicios que necesitamos para poder conectar con otras cosas pero no eso es solo un mérito digamos bueno después se incorporó la educación a través de ese nodo nuevo que ellos montaron que seleccionó se incorpora a los nodos que tiene como es a los nodos nacionales mejor el portativo está trabajando en todo digamos en toda la Argentina tratando de establecer en cada una de las provincias nodos de educación y bueno el Nauker no lo había logrado lo logró ahí en ese momento no tomó un acuerdo pero estuvieron ahora las personas de MAPA en ese momento se juntaron con las personas de educación y ahí mismo pudieron llegar al acuerdo para montarlo después de montarlo y luego dijimos bien igual los técnicos que quedaron trabajando en esos viernes hasta las 7 de la tarde con eso empezamos tratando de hacer lo que más podían porque como había alguien de MAPA que era especializado en el geonodo aprovechamos todo lo que podíamos hacer bueno y después lo que comentaba Eric al principio bueno en uno de los talleres específicamente en todos los talleres trabajamos con datos reales y ese fue un y el de Añelo fue uno de los más más interesantes guías la línea incluso con datos de la copal o sea conseguimos datos bastante interesantes y los actuales digamos y sobre tres casos prácticos hicimos sobre esos datos un mapa de riesgo ahí nos dio las áreas de desbordes de los ríos teníamos la ciudad teníamos los datos de censo donde se ubicaba la población de 0 a 14 años hicimos un simulacro de inundación y donde hacer las vías de escape eso fue el taller de práctica donde se sumaron los que todas las personas que participaron y pudieron además publicar su mapa de riesgo en ese vídeo o sea que fue realmente muy interesante la apuesta en práctica de lo que nosotros hablamos durante todos estos años de lo que es integrabilidad la verdad es muy gratificante muy gratis para trabajar también con este este es un cabalito material bien, este sí es uno de los grandes logros de este año una cosa por la que estamos muy, muy muy orgullosos no sé si hay alguien de Vialiraca el trabajo no es no es el todo ah, está ella bien bueno la este año una de las una de las este una de las propuestas fue en lugar de reunirnos siempre en Neuquén empezar a a visitar los distritos con Vialirac siempre lo hacíamos en Zapala pero esta vez empezamos a ir a San Martín de los Andes y en este caso que ven en la foto una zona muy fea la iluminé con una foto y un chivito de fondo que terminaba con una reunión realmente la pasábamos horrible no vamos a hacer nunca más o sea no, no, no parece que y el 10 de diciembre vamos a ir a Recurro este el tema es este llegar a los distritos probar lo que es la conectividad de los distritos ahí nos vamos nos vamos realidad con lo que con lo que nos cuentan que a veces no pueden este descargar el mapa de internet y eso es todo lo que le pedimos en Zapala bueno, este tema de salir hacia hacia los distritos nos da una una visión y nos nos encuadra en un poco más en no teorizar sino bajar la bandera como comunidad nosotros digamos en el caso de Vialidad es el primero digamos de estos casos en el que trabajamos en descentralizar digamos para la disonación y todo eso como comunidad lo que hacemos es brindarle apoyo para que el organismo pueda hacerlo solo este es el primero por eso es el que tanto amor nos da bueno y trabajar con ellos es muy lindo son personas que están comprometidas trabajan en el campo ellos me vienen y se cuentan cosas digamos del mundo real por ahí nosotros trabajamos más lejos trabajamos más en los escritores y trabajar con ellos es muy 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 en los escritores que están en los escritores que están en los escritores también de evaluación de la calidad están modificando la información que ellos van tomando de acuerdo a la calidad que está tomada digamos ya están trabajando en los escritores es muy interesante bueno presentaron su trabajo en la comunidad la comunidad fue un muy buen ejemplo para la comunidad fue muy bien recibido y después se subieron en la Tegnav también y participaron de todo en los escritores bien usted es otro de los trabajos si la llegada saliendo de Neuquén capital y llegar a digamos se produce una sinergia distinta porque en esos lugares como San Marquín los Andes de esta diapositiva ahí mismo se juntan referentes locales con lo cual que no son referentes que viajan a Neuquén a las reuniones funcionales sino que son propiamente de la región con lo cual se multiplica el sistema de integrabilidad en esta reunión bueno hicimos una con el municipio San Marquín de los Andes con las autoridades electas que quieren utilizar la integrabilidad y serían una de las primeras experiencias de armar un GIS a nivel municipal en el sentido de tener información muchísimas más desagregada con otro tipo de detalles con otro tipo de temática esto es muy reciente fue que está comenzando con esta nueva gestión de San Martín de los Andes la otra reunión la integración regional con Vialidad participaron parques nacionales bosques provinciales y defensa civil este tema de de juntar a los referentes regionales que no vienen normalmente a Neuquén capital o sea eso fue algo que partió de ello digamos la reunión era en San Martín y la gente de Vialidad que está en San Martín dijo por qué además ya que nos vamos a apuntar con Vialidad o sea nosotros de Vialidad nos invitamos a los demás que tienen con nosotros y también así que fue algo que sucedió y o sea son cosas también disparadoras para el año de Vialidad incluso nos parecía muy importante contárselo porque si ustedes conocen por ejemplo a partir de la TECNAR como la TECNAR vino gente de todo el interior de la provincia se nos incorporaron como integrantes personas de otro lugar entonces esas personas no van a poder venir a las reuniones pero si la idea es empezar a formar esos grupos regionales si ustedes conocen gente que viva en esos lugares si quiera poder conectarse con esos grupos que van a ser más chicos dólares ¿Canties Nacionales también 저는 convenios de la integrabilidad con nosotros no? 그러�lesia smaller No, no estaba estaba pero ustedes estaban al Consejo y al Consejo eso eso es todo ustedes no quiere preguntar algo no y pases que sigu bedeutet